Música Papá, abre uno. Qué buenas que son estas, eh. En el monte había unos higos muy buenos. Como yo los vi, cogí una rama. Coges una rama, la abres por la punta de abajo, para que te quede así abierta. Ajá. Y para allí echar las raíces. Así que con una rama de higuera puedes tener otro árbol. Sí. Música 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 Música